No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo Fuck Cielo Bebida y agua pa' la seca Tu el mundo en patilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Tu el mundo en patilla en la discoteca Y me molesta la bien a tu chica le gusta